Duelo por equipos Spetsnaz, tenéis vía libre para atacar Controlamos la situación No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Enemigo abatido Avión espía enemigo en camino Torreta sentinela enemiga detectada en vuestra casa No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aviones pie enemigos en camino! ¡Aviones pie enemigos en camino! ¡Harp listo para iniciar la marcha! BOSFOT 1 procede con la misión Sensores en línea Barreda de obstrucio Cine del tiempo de misión consumida Sí Metad del tiempo de misión consumida Torreta centinela enemiga detectada Vamos a lograr el objetivo, tenéis que ganar El objetivo, tenéis que ganar Máquina de guerra disponible Los capitalistas no olvidarán esta derrota Y así, hermanos, es como se hacen las cosas Tirarán a mal sobre mi objetivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!